El brujito de Boca es Rofeo. Yo creo que la gente de Boca debe de estar tranquila, que los jugadores y el club en sí en general no nos van a dejar tirados. Así que nada, que sean tranquilos que Boca... ¿Vos lo ves a Boca ganando el sábado? Sí, yo lo veo ganando. Kennedy, levanta a Diego Barbosa, atención, Kennedy... ¡Oh! ¿Vos lo ves a Boca ganando el sábado? Sí, yo lo veo ganando. Sí, yo lo veo ganando. Final del partido del Maracaná Fluminense es el campeón. Y la conmemó el Libertadores 2023. ¡Pobre brujito! Se la jugó así muy suelto de cuerpo y le salió mal. Yo lo veo ganando. Él hizo todo lo que pudo, pero... ¡Atención, Kennedy! La cancha pasó otra cosa. Pero más allá del resultado deportivo, las brujerías son creer o reventar. Y hay muchos que les dan una importancia suprema. Y si no me creen, miren. Cuando lo abré con el crucifijo, estaba la foto de mi primer registro de conducción. En el camarín había hecho todo un... Santuario. Un santuario, un banda. Sí, siempre está espectáculo. Estaban haciendo cosas a las 4 de la mañana y se ve que se le fue la mano, se prendió fuego, tuvieron que venir los bomberos. El amor no existe, no podemos decir que Constantini se enamoró de esta chica. Capaz que hay un amor pleno y puro y quien salió a decir que vio a esta mujer tiene que ir haciendo el agua con la tanga y vio hacer ese ritual porque debe ser alguien muy allegada. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra. ¿Es cierto eso? Contestame, mirame y contestame. Lo estás mirando de una manera extraña. Sí, porque yo, como vos lo dijiste muy bien, creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. Hay que pasarse un huevo, hay que googleen la cura del huevo y les va a decir cómo. Y rompes el huevo después en un vaso de agua transparente, todo, y según lo que te sale ahí es como tener energía. Si te envidia, no sé. No sé. La cuestión es que a mí me sale algo muy raro y se los quiero mostrar. Y quiero que a mí me manden las fotos. Escuchame, Abu, hoy nos va bien, ¿no? Sí, 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 yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué hace? ¿Trabajito la abuela? ¿Cómo que hiciste lo que tenía que hacer? ¿Cuál hecho? No, yo ya congelé lo que tenía que congelar. ¡No! ¿Y por cuánto tiempo se mantiene congelada esa mujer ahí en el... Cuando lo querés soltar hay que quemarlo. ¿Cómo? Cuando lo querés soltar hay que quemarlo. O sea, lo sacás del freezer y lo quemás. Hay que quemarla para soltarla. Yo no puedo hablar de la sierra. ¿Por qué hablar de mí misma? ¿Hay magia negra cerca de ella? ¿Qué, no? ¿No era la magia negra dulce? ¿Cuál? ¿La magia negra dulce? ¿Diga Garrito Zumbana? Sí. Encontrábamos vela. Me vacío, con Dios. Me están diciendo de arriba... Que se filtra... Se dispara. Se filtra, se dispara solo la máquina. Y esto... ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Mi mamá hacía cosas con porcelana en frío, de... para muñequería, como para chicos. Puse como una cabecita de una nena de... Hicimos todo un gualicho, como mi vieja, con una macumba. ¡Ah, no, no! ¡Pará, pará! ¡Hacés macumba! Hago macumba. Mi vieja, cuando yo era chiquitito, creciendo que yo tenía, me mandaban a tomar sangre de tortuga al lado de un río, que me mataban gallinas delante de mí, me tiraban sangre de gallina delante mío en rituales así, un bandas, como supuestamente como para sacar. Era la excusa de ellos, o de ella, que usaba para sacarme el alma. Me hacían ir a Brasil para eso. Me llegó a la puerta de mi local un vestido en condiciones no muy agradables y bueno, era un vestido que ella había usado. Si yo te mando tu prenda, sucia con excrementos, pero además te pongo sangre de gallina, plumas, otros elementos, da lugar a otra historia, a otro cuadro. Claro, sí. La verdad que yo mucho traté de no ver nada ese día y dije, bueno, ya está a otra cosa. Cuando yo, en la casa que estaba en Córdoba, vi cómo había gallinas, cómo desaparecían y cómo se morían en el medio de la pileta. Yo lo vi. Y jamás salía a decir nada. ¡Brujerito! Es horrible. Le tiran perfume, Graciela. No. ¿Qué retalín? Los perfumes. Los perfumes se pueden hacer macumbas. Dijo, hoy es el día de las brujas y le digo, vos sos una bruja. Y me dijo que sí. Bueno, muy bien. Ahí está, entonces. A ver, Paulita Galoni, ¿me explicás un poco más de todo esto? Ay, por favor. Sí, te cuento. Como vos decías bien, Cari, en la introducción, hubo un astrólogo en estos días de nombre Giorgio Armas que tiró una predicción que le robó un poquito, ¿no? Porque dijo que ganaba Boca la séptima. Armas no tenía balas. Bueno, ahí está. Nos mató, digamos, básicamente. Era, parece que es un señor amigo de Almirón al cual el ex-DT de Boca, hoy ex-DT, consultaba. Muy bien. Con razón, vamos a hablar del tema ahí. Y después salieron a hablar otras personas que también trabajan de esto, como tarotistas, videntes, y ellos, dice que anticipaban o que veían a través de las cartas, por ejemplo, que Boca perdía. Entonces, ahí se arma el debate, ¿no? Tanta gente, y acá como veíamos, por ejemplo, Graciel Alfano, Charlotte Canigia, la China Suárez. Digamos que a veces uno hace rituales que le aconseja algún tarotista, algún actrólogo, algún brujito para, no sé, buscar como el bien en uno o el bien en el trabajo o estas cosas raras que uno dice, ¿la magia me puede dar una solución? Bueno, para muchos de los famosos, sí. De hecho, acá lo tenemos a Luis Ventura y cuando veíamos en el tape lo de Graciel Alfano, lo primero que queríamos saber es qué pasó ahí. Todo el mundo piensa que todo lo mismo. El astrólogo no tiene nada que ver con el astrólogo. El astrólogo lee los astros. Sí, total. Sobre todo cuando se hacen las grandes cartas de transitor marino y todo. Entonces, vos podés ilumbrar determinado tipo de hechos. Acá, si vamos a hacer un raconto de lo que dijo cada uno, te digo que más del 50% dijo que ganaba Boca y ahora están todos escondidos debajo de la cama. Esa es la verdad. Digamos eso. La brujería es otra cosa. La brujería está hecha para apuntar a alguien y hacerle un daño, generar una energía y eso lo hacen los brujos, los que son entendidos. En el caso, por ejemplo, de Graciel Alfano, ella es May Umbanda. Está dicho por quien era su esposo religioso en Brasil que es un argentino, Iván Trilá. Yo lo fui a entrevistar a Brasilia. Después termina siendo... ¿Cómo es lo que es ella? ¿Cómo es May? May, May y May. Entonces está en condiciones de manejar la magia blanca que es la que te favorece o la otra magia que es la macumba. No todo el mundo hace daño con las brujerías. No. O sea, un beneficio. Depende a dónde apuntás. Lo que sí me dijo Trilá, que era el esposo de religión de Graciel Alfano, me dijo que era una May muy poderosa sobre todo en manejos oscuros. Y contártelo de ese día. Contártelo de ese día, ¿no? Porque ese día se estaba colocando... La madre de Jorge Ibáñez, Jorge Ibáñez. Sí. ¿Y te subas a ver más? A ver, Matías Salé. Matías Salé sufrió la brujería de Alfano. ¿Por qué? Porque ellos decían que Alfano había hecho un embrujo de amor para que Matías Salé nunca la deje. Ah. Y cuando terminó la relación, lo que le dijo Matías Salé fue yo te voy a embrujar para que no consigas más el amor. ¿Y qué pasó con Matías Salé? Perdón. Hubo situaciones muy complicadas. Yo quiero decir que hay algo que Matías Salé no podía explicar esto te lo digo yo. Y eso es porque hablé con algunos de todos los que estaban involucrados. El que va y hace justamente el trabajo en la mesón de Jorge Ibáñez fue Matías Salé. ¿Cómo? Ahí está el punto. A ver. Pero que llevó la caja. Embrujado. Llevó la caja con caca. A ver, ¿le queda bien? Había diseñado Jorge Ibáñez que había utilizado Graciela Alfano en un desfile de Jorge Ibáñez cuando Jorge Ibáñez cambia su musa inspiradora deja de lado a Graciela Alfano y pone a Florencia Alavé se genera un gran quilombo y Graciela hasta el día que debuta Florencia Alavé va al desfile y en el desfile se pone en primera fila como para desmitificar todo lo que podía llegar a lograr Florencia. Vos decís que eso lo hizo Graciela a través de una persona que es la persona que la guía Graciela o la asesora Graciela o decís que eso lo hizo la propia Graciela Alfano el tema de la cajita todo lo que había dentro de la caja. La ideóloga de todo esto no me cabe ninguna cosa. Bueno, una cosa es la ideóloga. No me cabe ninguna... Yo igual les digo la verdad prefiero que cerrar el tema acá no vaya a ser que alguien nos estén gualichando en este mismo momento. Le lo pido por favor nos sentamos un incienso. Me está doliendo los ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.